Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo una discusión que se ha estado planteando dentro de los comentarios de YouTube del último video de las noticias que se vienen para el mes de mayo y es que si el personaje desbloqueable para ese mes va a ser Yugimoto o Aigami y esto viene obviamente a partir de la noticia del personaje desbloqueable lo primero que vemos es que el evento va a ser un duelo de asalto y que el monstruo va a ser un monstruo cúbico y luego al final nos ponen una frase que dice Aigami te derrotan así que vamos a ver las razones por las que unas personas dicen que va a ser uno y unas personas dicen que va a ser el otro primero empecemos por Yugimoto que este fue el que menos habían pensado en el video pero una vez que les hice la publicación de quienes creían ustedes que iba a ser más personas salieron que iba a ser este personaje y también dieron sus razones la primera vez, generalmente la frase que se dice al final es una frase del duelista desbloqueable y obviamente aquí no podría ser Aigami que se derrotaría Aigami mismo, ¿verdad? entonces por eso es que la gente dice que tiene que ser un personaje que sea punto y aparte de Aigami que pueda derrotar a Aigami, entonces obviamente el único que podría sería Yugimoto, ¿verdad? entonces aquí la teoría es que vamos a tener el evento y que si va a salir Aigami que si nos vamos a enfrentar al monstruo cúbico y todo eso que nos van a mostrar ya el deck de Aigami con que nos vamos a enfrentar a él pero que al final nos van a dar a Yugimoto muy parecido al evento de Zera en donde luchábamos contra el duelista desconocido pero el personaje que nos daban era Zera igual, muy parecido al evento de Yubel con Jaden Yubel la única diferencia es que en el evento de Yubel y Jaden Yubel primero tuvimos el evento de Yubel nada más, tres veces y luego dos veces el evento de Yubel y Jaden Yubel eso fue punto y aparte y además el evento de Prana o Plana fue primero un evento de lista rondante y ahí sí era exclusivamente Plana y luego fue el evento de desbloqueo ahora sí, tal cual como habíamos dicho primero pelar contra Prana y luego ya se desbloqueaba Zera y bueno, nos pasamos a Aigami las razones por las que la gente piensa que va a ser Aigami lo primero es por los monstruos cúbicos digo, obviamente los monstruos cúbicos van a ser de Aigami sí o sí sí o sí, yo creo que todos están de acuerdo de que nos vamos a enfrentar a Aigami y a su Buster Gundil pero la primera razón es porque el duelo de asalto los duelo de asaltos casi siempre nos dan al personaje que es dueño del monstruo con el que estamos teniendo el duelo de asalto eso quiere decir, los primeros son los inmortales terrestres Kapak Apu, Azlapiscu y Guracocha Rasca fueron los tres primeros y en las tres ocasiones nos dieron al personaje que era dueño del monstruo y además de eso ya tenemos todos los assets de Aigami además que ya tenemos también unas cuantas habilidades que son para monstruos cúbicos genéricos que algunas fueron de cera pero al final no se usaron todas entonces es posible que algunas se las pasen a Aigami así que creo que este es el personaje que está más desarrollado por lo tanto, mucha gente inferió que este sería el personaje desbloqueable porque ya es el que tenemos y bueno, ahora sí lo que voy a hacer es tratar de refutar ambas teorías se fijan, con Aigami lo único que dijimos fue pues lo del duelo de asalto, ¿no? mientras que con Yugi dijimos dos cosas que es primero la frase y también compararlo con otros eventos anteriores pero vamos a comparar con uno de los eventos que comparamos a Yugi que es el evento de Plana precisamente aquí tenemos el anuncio del evento de Plana o Cera esa es la primera vez que salió dice, obtener un duelista legendario trascenderá en el juego parte 2 la duelista desconocido vuelve y la frase es duelistas, dejad que os rete a todos vosotros ahora, esta frase de quién es ¿es de la duelista desconocido o es de Cera? yo sé que aquí está un poco ambiguo yo creo que ambos personajes podrían decirlo pero por cómo lo dice creo que es el duelista desconocido de hecho muchos pensábamos que aquí iba a ser el duelista desconocido el personaje desbloqueable y al final lo que ocurrió fue que Cera fue el personaje desbloqueable y es casi seguro que Cera no decía esta frase pero si alguien recuerda en qué momento Cera dice esto ya sea en el manga o en la película de Dark Side of Dimensions pongan en los comentarios por favor y en caso de que no lo diga eso quiere decir que efectivamente hay veces que nos ponen frases de personajes que no son los desbloqueables y por lo tanto la principal razón por la que la gente piensa que podría ser Yugimoto queda refutado y ya con eso el único personaje sería Aigami y también aquí quiero meter otra idea que es podría ser que incluso esta frase ni siquiera sea de Yugimoto sino que sea de Kaiba de hecho lo mencioné dentro del video de las noticias que podría ser ya sea Yugimoto o Kaiba pero que al final el duelista desbloqueable fuera Aigami así que habiendo dicho eso yo me inclino más a que va a ser Aigami el duelista desbloqueable obviamente todavía sigue estando las razones por las que podría ser Yugimoto yo quiero que ustedes me digan en los comentarios cuál creen que vaya a ser ya con lo que hemos visto aquí y ya con lo que dijimos del evento anterior de la duelista desconocido el evento de trascender en el juego parte 2 ya ustedes pueden definir un poquito más cuál de estos dos personajes podría ser realmente también les voy a estar dejando una encuesta de quién creen realmente que sea ya viendo este video obviamente y luego les haré llegar los resultados de todas maneras para poner las razones ponganlo en los comentarios y bueno antes de despedirme quisiera agregar lo que yo creo que va a ocurrir dentro de este evento si se fijan en los eventos de Dark Side of Dimension están contando toda la historia que pasa primero en el manga que es antes de la película y luego empieza lo de la película entonces en el evento de Joy que está actualmente estamos viendo como Kaiba quiere luchar contra Yami Yugi pero nada más lo hace en una ilusión bueno en uno de sus hologramas que en realidad no es el Yugi y al final no queda satisfecho por eso es que él empieza a reconstruir el artículo del milenio de Yugi el rompecabezas del milenio y creo que en este evento lo que vamos a ver es precisamente esa parte donde quiere reconstruir el artículo del milenio y justamente sale Aigami para detenerlo donde Aigami le intenta robar unos cuantos pedazos del artículo del milenio y obviamente aquí es donde Kaiba lo reta a un duelo y seguramente la frase es de Kaiba y dice Aigami te derrotaré y esto da paso a los siguientes eventos de Dark Souls Dimension en donde nos van a empezar a presentar al héroe de la película que es Yugi Moto muy posiblemente el siguiente evento después de este bueno aparte de repetir este evento vaya a ser los eventos de Tea y ahí es donde nos presentan a Yugi Moto precisamente nos van a decir la relación que tiene Tea con Yugi nos van a dar a Tea y luego ahora sí nos van a presentar la última parte de la película en donde bueno casi la última parte en donde Yugi se enfrenta a Aigami y ahora sí nos den como es lo que hable a Yugi Moto pero bueno igual son especulaciones mías igual ustedes díganme que opinan en los comentarios y listo eso sería todo por este video esta pequeña polémica que surgió a base de una sola noticia del mismo juego espero les haya gustado si fue así recuerden dejarle like al video no olviden suscribirse al canal para no perderse de filtraciones que se vienen mañana y también más videos de Yugi Yugi y nos vemos en la próxima bye bye chau